Desde las dependencias de la delegación presidencial, autoridades y la agrupación Amigos de los Ciegos Agassi efectuaron el lanzamiento de la colecta anual para la organización. Como cada año, Agassi recauda recursos para solventar sus gastos que poseen para desarrollar sus talleres como rehabilitación, braille, orientación y movilidad. Desde ya se encuentran presentes las alcancías para recibir dinero por parte de la comunidad, las que se encuentran repartidas por diversos locales comerciales. El 12 de septiembre se realizará esta conecta anual en formato presencial en Punta Arenas, teniendo ya pasos por Puerto Natales, Porvenir y a la espera de Puerto Williams. Al respecto, Esther Andrade, presidenta de Agassi, invitó a la comunidad a ponerse una mano en el corazón y otra en el bolsillo. Bueno, les invitamos a todos a colaborar. Sabemos que la gente, como dije antes, siempre nos colabora. Necesitamos el aporte de las empresas, ojalá. Y este aporte es muy importante ya que nos sirve para la rehabilitación de la persona ciega, que es el que aprenda a manejarse con un bastón, que esto por lo mínimo lleva un millón y medio de pesos por persona, porque es clase personalizada, además de braille, computación, el aprender a usar los teléfonos inteligentes. Tenemos todas las actividades al 100% en estos momentos de Agassi. Así que se les va a agradecer mucho que este año pongan una manito en el corazón y la otra en el bolsillo. Palabras a las que se sumó el delegado presidencial, José Ruiz. Una agrupación muy importante para la rehabilitación física, psicosocial. También cumple un rol importante la reinserción laboral y académica, por tanto una agrupación que avanza en inclusión en la comunidad. Es importante colaborar en esta colecta porque es una agrupación que prácticamente el 90% de su financiamiento es autogestión. Por tanto, el llamado que realizamos y que vamos también a apoyar la discusión como delegación es a toda la comunidad, a que aporte este 12 de septiembre van a haber igual hartas medidas de discusión y el llamado es a que todos y todas podamos colaborar. Se espera superar la recaudación del año pasado, que llegó a cerca de los 10 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.